Bueno, aquí estoy con el desfile del 20 de julio, día de la independencia. Lastimosamente, pues, Marillá tiene la bandera al revés, vea. Lo azul es arriba y abajo es blanco. Espero que lo cambien, ¿no? Hay que enseñar patria, porque si no, no estamos en nada. La bandera de nuestro municipio, La Plata, es arriba azul y abajo es blanco. Así que, por favor, colabore, Marillá. La Plata 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 La Plata